Estamos apostando fuertemente a que esta sea una gran temporada en estos tiempos complicados en lo macroeconómico, pero entendemos justamente cuando nos juntamos con el equipo de que este poder adquisitivo que se ha visto aminorado lo podemos contrarrestar con un plan de financiación de cuotas, en este caso hasta 12 cuotas, para todos los referentes a los distintos componentes del turismo, alojamientos en hotelerías y en cabañas, en todo lo que es espectáculos culturales, como la obra de teatro, como los distintos festivales que tiene Córdoba, que es la fiesta de los festivales, y sabíamos que nuestro medio de pago, que es cordobesa, crédito, tiene una alta incidencia. Para que vos tengas una idea, el año pasado, de toda la venta de tarjetas de crédito que se usó en Córdoba, de los festivales, uno cada tres fue hecho con cordobesas. Entonces dijimos, este es el momento de poder acompañar a nuestra agencia Córdoba Turismo, poder acompañar a nuestros comerciantes, para que, hacer un, como dice el eslogan, un verano más fácil, para que puedan llegar las personas a disfrutarlo. Y lo que invitamos es, a quienes todavía no tienen comercio y no están adheridos a Bancor, entrar a nuestra página web, es muy simple, bancor.com.ar, allí inscribirse, y nuestro agente de cobro, que es Taka Taka, lo estará visitando para rápidamente adherirlo y poder gozar inmediatamente de estos beneficios. ¿Esto en todo el ámbito de la provincia, o si no, la zona turística? Por supuesto que esto es en todo el ámbito de la provincia, donde pueda tener esta actividad turística, o que tenga hotelería también. Teniendo en cuenta los festivales que hay, que por allí hace falta también algún tipo de financiamiento. Es fundamental. Y en los festivales no solo será el tema de las entradas, sino todo el rubro gastronómico y regional que se pone en el ecosistema que se va armando. Ayer largamos ya con la preventa, a partir de las 6 de la tarde, del Festival Jesús María, que es el primer festival que se lanzó en el día de ayer. Y la verdad que estamos muy entusiasmados y estamos muy confiados que esta va a ser una muy buena temporada en Córdoba. Por supuesto, estamos todos con expectativas de que sea una buena temporada. Córdoba ha sufrido mucho con el tema de los incendios, y ese poder de resiliencia que tiene nuestra provincia hace de que se vea coronada la temporada turística. Creo que ahí es. Cuando ya pasó la temporada turística, se analizan esos resultados, y es allí donde dice, logramos cumplir. Así es, Federico. Nosotros creemos que hay una infinidad de cosas para hacer en Córdoba, pero sobre todo lo que Córdoba tiene como distingo, y hoy lo decíamos justamente en la presentación, es su gente, este poder de resiliencia. Y hoy creemos que desde Bancor, desde lo que nos toca, poder aportar con esta financiación un importante empujón para que esto se pueda dar y sea posible.